Yo ya me voy de aquí porque tú ya no me quieres Ya no me enseñas cariño, ya no me enseñas amor Solo porque eres hermosa, es que todos te deben Pero no te debo nada, ya no olvidas más de mí Curiosa, curiosa, de ti no estás curiosa Quieres que todos te quieran, pero no sabes quién Y andas en tus alturas, pero pronto se van a dar Cuando caigas hasta el suelo, nadie te va a levantar Yo ya me voy de aquí porque tú ya no me quieres Ya no me enseñas cariño, ya no me enseñas amor Solo porque eres hermosa, es que todos te deben Pero no te debo nada, ya no olvidas más de mí Curiosa, curiosa, de ti no estás curiosa Quieres que todos te quieran, pero no sabes quién Y andas en tus alturas, pero pronto has de bajar Cuando caigas hasta el suelo, nadie te va a levantar Curiosa, curiosa, de ti no estás curiosa Quieres que todos te quieran, pero no sabes quién Y andas en tus alturas, pero pronto has de bajar Cuando caigas hasta el suelo, nadie te va a levantar